qué pasa cojones nada aquí estamos con el vídeo de la media maratón es verdad que esto otro día incluso una semana más tarde casi pero es verdad que el vídeo este es un poquito más más distinto motivo pues como ya sabéis yo muchas veces antes pongo el entreno a grabar cosas y antes puse la carrera a grabar cosas entonces grabé un poquito y lo que quería era meter pequeños vídeos explicando por dentro como me iba anotando y demás así que empezamos pues nada ya estamos aquí arrancamos con alegría nada que pasa cojones hostia puta que frío que malamente lo hubiese pasado con los frijoleros que yo soy pues nada y voy para el punto de encuentro donde he quedado con toda la panda y a ver quién me encuentro por allí para decir que nada ahora hablamos su puta madre tío quien se le ocurre dejar las ventanas abiertas hoy hola preséntate soy la gorda que corre a ti ya cada vez que te veas de decir hola preséntate que a ti no te conoce nadie más frío que la comunión de pingüe nooo no hace frío tiene frío aquí no hace frío viniendo donde viene y tiene frío aquí no hace frío hay que meterse en el ambiente no hace frío hostia puta estás siendo el gran hermano el gran hermano es un vigilo es un vigilo a mi me tiene que hacer un mini planeta de eso que tu sabes que me gusta te gusta, te gusta algo que decís es que es mucho de frío en Córdoba no hace tanto nooo mira buenos días buenos días caballero mira yo no estaba en tiranta que hace otra vez abrigado ahora, ahora, ahora ahora que de tu la madre que parió a que trío el trío de calavera yo me he hecho ella tío lo voy a tener que censurar le voy a tener que poner el logo de youtube delante y yo, va a haber que irse ya no? no cojones que estamos ya perdiendo el tiempo y hay que dejar la mierda en cuenta vamos ya, vamonos aves un desolida alli que de señoras y señores le vamos a dar ya la salida a las sillas de ruedas y ¡Suscríbete! 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 ¡Mucho tapón! ¡Venga, grabamos más pa'lante! Pues nada, ya habéis visto que a la salida intento coger ritmos rápidos. Mi excepción es intentar coger el globo de hora y media. ¿Por qué? Porque es que a mí me agobia mucho el tener el globo delante y ahora que me flaqueen las piernas y verlo cada vez más lejos. Pues prefiero tenerlo a la espalda y que lo vea como un entrenamiento, o sea, no hay nada que me distraiga. Entonces, el globo de la hora y media lo cogí sobre el kilómetro 4 aproximadamente y nada, muy bien. Yo me veía muy buenas sensaciones. así que que tocaba aguantar ritmo hasta que yo lo veía bien. Primero 32 minutos yo me toco el primer gel 8 km 100 y 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 cuando me empiezo yo a creer que puedo hacer algo más porque las sensaciones eran brutales verdad que era pronto pero bueno, uno ya se conoce y y empecé a tener unas sensaciones brutales eh bien de pulso, bien de pierna era ardilla y y había que aprovechar así que nada jarana y pa'lante kilómetro 15 de hace hasta una hora y 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 Pues nada, kilómetro 15 es una zona especial para mí porque es el barrio de La Macarena que para mí pues tiene un significado, por eso tiro el beso y nada, las sensaciones eran brutales, entonces pues dije, si ya llega a estas alturas y llego con esta sensación y demás y sigo aquí en la carrera de los palacios, digo me quedan 5 o 6 kilómetros porque la zona de La Macarena sobre el 15 y medio, 16, digo me quedan 5 kilómetros y es hora de darle un buen bocado a esto, entonces pues ahí están los ritmos que me puse en todo cargo, creo que en uno, que me salió a 4 raspados, pero todos por debajo de 4, con unas sensaciones brutales, llegué súper fuerte a Meta, así que nada, esto es lo que hay, vamos a ver la entrada a Meta. ¡Gracias! 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 en eso lo madrugares para entrenar en eso vamos a salir pero no vamos a salir eso seguro que están ahí no se lo que quiero decir seguro que si mucho trabajo mi trabajo y ya está me da todo lo que tenía ahí está la entrada desde Cádiz Jugo Olimpo de Cádiz estamos en meta Os hablaba de que os entiendo perfectamente, muchas horas de entrenamiento, ni el frío, ni el calor, 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 ni el frío, ni la lluvia. Todos los días, nuestro ratito de running, nuestro entrenamiento, preparándonos las carreras, el objetivo, como la gente de los palacios, bueno, es decir, el objetivo para cuál es su marca, no todo el mundo es capaz de correr más una hora, vamos a preparar de los lentos de Sevilla. ¡Vamos, Manu, arriba de la música! ¡Ahí va bien! ¡Lecord! ¡Lecord! ¡Buenos días, velas! ¡Buenos días! ¡Buenos días, gente! ¡Buenos días, gente! ¡1-25-56! ¡Increíble! 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 ¡Gracias! No me cansaré jamás, de verdad, le daros las gracias eternas por elegir Sevilla para participar en una media maratón que mejor que en la más plana de Europa! ¡La media maratón Sevilla! Y nada, pues ya la tenemos, nueva mejor marca personal, 1.2556, una marca que yo no esperaba ni de coña. Que es verdad que muchas veces lo pienso y digo, si no hubiera grabado a lo mejor en el último kilómetro, me acerco más a Aro 25 que Aro 26. Pero bueno, me gusta tener la gente a la meta y son especiales y ya está. Es verdad que al final, entre comillas, me derrumbo, me emociono porque, como yo digo, hay sentimientos encontrados. He hecho una marca grande, una marca importante, pero me faltaban los míos, que no pudieron venir porque es que hacía mucho frío y para que estén fuera y demás. Entonces llega un momento que llego a meta y no tengo a nadie. Bueno, ya está. Un buen día, un gran día, un día para recordarlo y nada, a darle caña. Es una marca que acabo de empezar, ¿eh? Así que nada, nos vemos, nos vemos en el próximo vídeo, que será el de la Maratón de Sevilla. Es verdad que estoy subiendo menos, pero también estoy más activo de Instagram. Un coño, una cosa nos quita la otra, así que seguirme. Así que nada, es que, nada, vídeo un poquito más distinto, pero he preferido darle prioridad a la carrera que a grabar. Yo creo que ya es una carrera que conocéis, que hay dos vídeos ya de esa carrera y era día de jaranja y era día de aprovechar que tuve el día y ya está. Así que lo dicho, un besito cojones, nos vemos en el próximo vídeo, darle amorcito y portarse bien, ¿vale? Pues nada, ¡nos vemos cojones!